Yo soy originariamente boliviano, al contrario de lo que su gobierno les quiere hacer creer, también soy boliviano. Sí, aunque lastimosamente, bueno, ahora nadie me cree que soy boliviano, yo vivo en la Argentina. Y cuando un argentino se me acerca, ¿por qué saben por qué? Porque el boliviano por export es ahora una persona muy bonita, con un gorrito multicolor, una canoa, un remo y una misteriosa llama que lo mira ahí atrás. Y si el boliviano mira, la llama le mira, el boliviano le mira, la llama le mira. Yo soy de la Argentina y me dice, ¿de dónde sos vos? Boliviano, señor. No, no soy boliviano. Pero les juro que soy. No, no soy boliviano, los bolivianos son morochos. Pero yo soy morochito. No, no morochos, morochos color tierra son los bolivianos. ¿Y tu llama? ¿Dónde está tu llama? ¿Dónde está tu llama? Hacé algo, vendeme fruta, hacé un poco de cemico de puta. La próxima vez que me pregunte alguien eso y me diga, ¿dónde sos vos? Yo le digo, ¿soy boliviano? No, no soy boliviano. Y le voy a responder, es que me habéis pillado, soy de Zaragoza. Lo que pasa es que me encanta hacerme pasar por tercermundista. Sí, para sentir el saborcillo de la pobreza, joder. No tengo nada en contra del boliviano por export. Me gusta, me encanta el boliviano por export. Pero a mí me genera una crisis de identidad terrible. Cuando estoy por la calle, de repente me dice, ¿vos sos mexicano? Sí, pues órale, chinga a tu madre, soy muy mexicano. ¿Vos sos panameño, no? Sí, pues pana, soy panameño. Claro que sí, soy panameño. Y aparte me empiezo a inventar cosas de mi supuesta nacionalidad. Y bueno, allá en Panamá, a ver que estamos muy jodidos porque la radioactividad nos ha... O sea, está cambiando todo. Porque Panamá es muy radioactivo. Y la radioactividad se ha bajado en todas nuestras vacas, pana. Todas las vacas se han muerto y ahora tomamos pura leche materna, ¿eh? La famosa leche de la barzola panameña. Estamos tomando y soy tan convincente que el auto me viene y me dice, Ah, sí, ¿viste? Yo escuché algo de eso, ¿viste? Algo así pasó, ¿verdad? Y esto es una crisis. Una crisis que se incrementa más acá, cuando acá no me cae el boliviano. Estoy en la calle, tranquilo, caserita, ¿cuánto cuesta? ¿Me mira? ¡Mil vale! Pero casera como puede ser una caserita, ¿cómo vale mil? Y saca uno de esos relojes que el gobierno imparte con el bono Juancito Pinto, que es un medidor de fíxeles quemados, en realidad, ¿no? Y eso cambia. Y de repente suena. ¡Cara, cara, cara! Y vos... ¡Perdón, caser, me he equivocado! No hay mil. ¡Dos mil valientes! Pero luego me entero de cómo sé que somos todos bolivianos, seamos morochitos, banquitos, como sea. Todos somos bolivianos, ¿saben por qué? Porque boliviano tiene una deficiencia genética. El boliviano no sabe insultar. No. O sea, estamos incapacitados para insultar. Allí en la Argentina, por ejemplo, uno hace una... comete un delito o algo y ya te saltan todos. ¡Eh, caser, hijo de puta! ¡Corre, hijo de puta! ¡La concha de tu madre, hijo de puta! Y vos estás llamando a la abuela y dirás... ¡Mamá! ¡Hasta que estar aquí yendo con el de vos! ¡Hasta, papá! ¡Hasta, mamá! Y dejaron hablar por celular, puto. Los mexicanos, después de Ciudad de Dios, instauraron el... ¡Este qué, peluda puta! ¡Este qué, peluda! ¡En cambio nosotros no! Y me pregunta la gente, me dice, ¿y acaso tu cultura milenaria no tiene un insulto, algo que los... una palabra que los abrace y los identifique? No, 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 la verdad es que no, y te lo voy a probar. Cuando los españoles llegaron a casa y de mierda todo, nuestra cultura milenaria tardó 500 años en enojarse un poquito, ¿no? Yo quiero que te enojaran mucho, yo creo que puedas decir como ya habían pasado los 500 años... Perdón, señor de la armadura, ¿puedo pasar? Sí, perdón, sí, ¿sabes? ¿Quién es suerte que tienes jodido ahí? ¡Bártanos, señor de la armadura, por favor! ¡A sobre el respeto se esté pidiendo nada! Ah, pero es que, chaval, claro que sí, está bien. Es que yo no te entiendo, pero bueno, es que ya nos hemos llevado todo, ¿verdad? Sí, nos hemos llevado todo, bueno. Entonces, vámonos para el barco. Gracias, señor de la armadura, vámonos para disculpar, vámonos para disculpar que le boté a ti, ¿ya? Creo que era bastante aquí, ¿no? Yo me he llevado a mí, ¿verdad? Hasta eso pedimos. Digo, todos nos pasamos películas en la cabeza, bolivianos, bolivianos, todos, ¿no? La diferencia está, chicas y chicos, en que los hombres, y estas chicas, se los voy a tener que decir así, ¿no? Nos pasamos una porno por la cabeza, ¿eh? Y que consiganse un hombre que se pase una porno con trama. Si su hombre se pasa una porno con trama, y que tiene un personaje que es un detective, ¡cásense con ese hombre, por favor! Significa que logró en algo dirigir su cabello. En cambio, las mujeres se pasan una película independiente francesa, no se entiende nada, dura como siete horas, todo está vagamente conectado, y uno de pija tiene más desnudos y más sexo que la porno que nosotros, no se lo estamos pasando. Yo no entiendo a las mujeres. Yo no entiendo cuando una mujer, a los cuarenta minutos de empezar una película, te dice, ¡Ay, mi amor! Esta peli creo que ya la he visto. ¡Cuarenta minutos empezada! ¿Qué hacías la última vez que la viste, mi amor? ¡Eres bipolar! ¡Estabas por esto! O cuando tratas a los artistas como si fueran sus grandes amigos, ¡Ay, el celeste le queda bien a Benicio, ¿no? Mi amor, es un hombre lobo, se está comiendo a una niña, ¡No, no, no importa, no importa! O cuando vos tranquilas una película doblada al gallego, y no la quieres ver, y ella te dice, ¡No, es lo mismo! ¡No! ¡No es lo mismo! ¡No es lo mismo! ¡I'll be back! ¡Que volveré, coño! ¡No, no! ¡No es lo mismo Luke Skywalker! ¡Que Luke trotapiedad! ¡No! ¡No es lo mismo cuando el de Grito tiene la pistola en la cabeza del blanquillo y le están diciendo, ¡I'm gonna fucking kill, motherfucker! ¡I'm gonna fucking break you fucking break out, motherfucker! ¿Qué? ¡Quieto ahí, capullo! ¡No! ¡No es lo mismo! ¡Por favor, hablemos con los sindicatos transcopacabana, transcopacabana 1, transsexuales copacabana, no las películas dobladas por gallegos, ¡Mis hermanos, adelanto, sirven! Esta temporada, un gilipollas entra a la casa, no hay como el buen presentador de adelantos originales, no hay como ese hombre. Yo soy una persona que puede ir a cualquiera de sus multisíneses, en la gente, es que ahora hay, entrar con unas pipocas, mirar todos los adelantos, e irme sin ver la peli. Hay algo en la voz del tipo, ¡Ah! Que te vende lo que sea. Este verano, las frutas de regla. No, no, las frutas. Yo creo que el gobierno debía haberlo contratado. Empezar desde noviembre a lanzar publicidades como, Esta Navidad, una gran medida se avecina, Evo Morales, compañero, compañero, constituyente, Corcíbalinera, Este es un gobierno que trabaja, y todos, A nadie le hubiera importado, estaríamos pagando 50, volviendo a hacer, me pregunto, ¿Cómo será la vida cotidiana de este hombre? ¿Va? La farmacia es, Quiero un, Paracetase, Jajajaja, 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 Paracetase, si te pongo por usted, jajajaja, No se puede comir, por favor. O en un almuerzo con su familia, de almuerzo, mi hijo, derrama la sal, mi hija se siente levemente, con mi espada, solo en mi familia. ¿Cuándo tiene que ser? Sí Comic Zoom Muchas gracias por haber venido Ya estoy en el mismo público Quiero agradecer a todos Mi compañero Mi compañero Mi compañero Mi compañero